Nos hicimos presentes a las 11 de la mañana, acá en el Ministerio de la Provincia y bueno, nos encontramos que la empresa NUSAN, que también es propietaria de GDS, que es Gastronomía del Sur, con el apoderado también de NUSAN y Gastronomía del Sur, que es el señor Cristian Malvido, presentó un escrito en el cual planteaba que no se podía presentar y también planteaba en un párrafo que no entendía porque se lo citaba en el Ministerio de Trabajo. La verdad que no sé si reír, llorar o si nos está tomando el pelo o si le importa muy poco la vida de los trabajadores de tantos años, trabajadores que le hicieron de comer a él, que comió en su producción, que hoy día que no entiende para qué lo llaman, es triste, es muy poco humano de su parte, pero bueno, de ahí en más, todos terminamos en el mismo lugar y tal vez él termine un poco mejor o peor, pero la realidad que es triste que alguien lingüine así a los trabajadores, porque lo que hace es lingüinear a los trabajadores, nada más que eso. Consultarle exactamente por eso, ¿cómo fue el momento con los trabajadores ahí reclamando el hecho de darse cuenta de que esta persona no iba a aparecer? Y hoy el momento para ellos es una situación triste, pero la realidad que no nos va a encontrar con la retaguardia baja, no vamos a bajar los brazos, los trabajadores saben que no nos vamos a llamar a silencio. Lo peor que puede hacer un sindicato es llamarse a silencio cuando le han despedido a los trabajadores. Jamás vamos a hacer esa situación ni lo vamos a permitir, y ellos lo saben y eso lo fortalece a los trabajadores. El día 11 igual el Ministerio de Trabajo pidió que se presente, así que vamos a estar, vía Zoom tal vez, o en persona, tal vez yo creo que lo mejor es que sí o sí, o en vía Zoom o en persona que se haga, porque entiendo cómo son estos empresarios que quieren alargar la cosa. Yo creo que lo que más buscan es saber si el DNU nacional del presidente este, nefasto como mi ley, puede llegar a hacer algo y revertir la decisión de la justicia. Así que yo creo que también van por esa. La verdad que hoy por hoy empezamos a descubrir las caras de cada uno, cómo viene la situación para los trabajadores que hoy lo vengo planteando. Hoy más que nunca me doy cuenta cómo la venimos pagando el sector de los trabajadores. Y acá no es algo en contra solo de Nuzano, acá es de la parte humana, de ver cómo llevar adelante toda esta situación que sabemos que nos atropella a todos a nivel nacional. Pero bueno, Nuzano y otros, ya sabemos a nivel nacional, se ha conseguido que las fábricas de tierra al fuego tengan el beneficio de poder exportar, del impuesto de haberselo sacado. Así que yo creo que hoy más que nunca no nos pueden decir que se van a quedar sin trabajo, que no van a poder exportar, que no van a poder traer materia prima. Y todo lo que nos plantean muchas veces cada vez que vienen este tipo de despidos o quieren con esta intención. Gracias por ver el video.